Aquí estamos viendo las obras de duplicación de vías entre Libertad y la estación Marinos de Crucero General Belgrano. Esta es la vía original y la que está a la izquierda de la pantalla en la nueva vía. Allí se ve que están instalando o están preparando un cambio, un aparato de vía, como he visto. Allí está la máquina, la Plaza de un Terler. Aquí está la Piedra Balasto y la estación Marinos de Crucero General Belgrano. Allí están las autoridades. Aquí tenemos los volvientes de hormigón para armar los tramos de vía. El ferroviario que nunca puede faltar en una estación. Llega el intendente Gustavo Medéndez, el intendente en uso de licencia. Ahí vemos a Daniel Noboa, el gerente de la línea Belgrano Sur. Vamos a subir por la escalera. Adelante, adelante. Adelante, adelante. El agente de la empresa Vialagro. Lleguemos toda la impresionante montaña de piedra volasto que se va a usar para la colocación de las vías hola, buen día, buen día estamos viendo el avance de las horas de la extinción del andén y allí podemos ver la colocación de la segunda vía todavía falta acondicionar el tramo modificar el aparato de vía para que esta estación tenga doble vía la estación libertad es un momento pasando luego la modificación en todo el sector de libertad marina es una unidad única y además como resultado de esas obras sería la vía en todo lo que es la estación marinos un poco una ampliación de la obra civil antes de las instalaciones un poquito de todo ella ya puede explicar un poquito mejor que es básicamente la obra en la que estamos en este momento y nosotros estamos ahora ubicados en este sector que es en los accesos de la estación ya hemos hecho la parte de aplicación del andén porque había solamente un andén único hicimos la extensión para hacer la doble vía y hacer la extensión para alargar y ampliar la estación el andén vamos a hacer unos baños con el público para la gente que usa toda la estación lo tengan a la mano, sean cercanos y estaríamos... la primera etapa de la licificación es renovar la vía como hoy lo hicimos con este ramal con el ramal que va González Catán con el otro ramal entre ellos y una vez que se finalice alrededor esta obra empezamos con la licificación pero también tiene la licificación F703 G22U2 la obra del intergreso mundial tiene una mirada muy importante en toda la gestión de la seguridad en el tema de género y en la modernización de las elecciones es que estamos realizando lo que nos planteaba en la dirección hoy teníamos que trabajar para que en el próximo proyecto de la licificación hablamos de la intervención de la nación de libertad para hacer los nuevos cuadernos de México el tema es que en Mariano Acosta tenemos que hacer la nueva estación y ahí está la gente ahí rediseñando rediseñando a ver cómo hacemos la nueva estación si antes de cruzar la 40 con la 100 se va a quedar 5 si eso varía si es Mariano Acosta si la hacemos antes o después pero ese proyecto está antes y cómo traes en este proyecto no, no, no es una cuestión de recursos y va a haber que entre esta situación va a haber una intermedia no 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 el tema es que cada estación te va gritando a minutos hay que ver la gente todo el mundo te pide tener una estación cerca de la casa el tema también es poder cuantas estaciones le ponemos porque cada estación que tenemos vos perdes minutos no es un vecino que sube acá a dejar la constitución cuanto más estaciones le metamos pero bueno todo esto va a ir cambiando a medida que esté la electrificación y ver los tiempos de viaje y ahí ahí sí es políticamente la decisión de si bueno ponemos una estación más intermedia pero los pedidos se le hacen y se baruga que en la ciudad no es lo que va apesando a la altura del auto opción porque ahí se va a poblar en el centro de rojo con los barrios mas sobre marihuana coca industriales las rojas industriales mas sobre el medio barrio cerrado que era con lo que es lo productivo, liberista, etc. Yo hablo como gerente de línea y teniendo problemas de la línea. Todos los distribuidos que están hechos previos, hicieron que esto se apruebe, vos tenés que gran parte del pasajero del Sarmiento, que con la lluvia lo podemos seguir, sus vecinos vienen acá, toman un combustible y viajan al Sarmiento para ir a Capital. Nosotros si vemos la Constitución, ese usuario va a ser del Belgrano Sur y no del Sarmiento. Dentro del proyecto este de modificación de la línea, hoy tenemos estas etapas, la futura es la licitación de la licitificación. La tercera etapa es la compra del material rural. Nosotros tenemos 32 trenes de 8 coches, por eso son tan largos como tan largos. Supuestamente, esos coches, cuando se hizo el estudio, estábamos bien y estábamos cómodos. Hoy, por la década que tenemos, no sé si vamos a llegar a morir. Y tenemos, como un cuello de botella, que una vez que pasamos cartiales, tenemos dos días, con la luz, 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 con la luz. También tenemos que levantar eso. Tenemos un montón de estaciones y después, por ahí, generamos una infraestructura que después, sin tenerlo, no puede soportar. Estamos hablando de acá de 10 años, ¿no? No, hoy no llegamos, hoy llegamos a Saenz, van a ser una hora, una hora, entre 50 y una hora. Entre 50 y una hora, eh. Sí, Pompeya. No te siguen. 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 No, la mayoría, la mayoría hoy de nuestros pasajeros viajan. Ahí bajan muchos. En Madero, que es la General Paz, y ahí toman algún conflicto. Buen lugar, no. No. Es la General Paz, pero más para el lado de Loma de Zamora. Ahí, hay una gran cantidad de pasajeros. Hay una gran cantidad de pasajeros. Y después, en un caso también. Hay una gente que trabaja ahí. Que toma algún colectivo, para removerse, sus eventos y sus estases. Para que llegue. No, ya está, la obra ya está, ya está, esa está financiada por casa, ¿no? Ahí. Es Saenz, de lo que es Pompeya, va todo el viaducto, hasta la entrada de la construcción. Pues ahora ya se está ejecutando. ¿Y qué plazo de obra? El año que viene tendría que estar terminando ese. Ya está hecha toda la parte de las maquinas puesta. Ya están por empezar a volcar piedra, balasto. No, 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 no. No, no, no... Estamos frenados con el... Ah, no, no, no. Listo. Había a hacer que no salga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. una hora de viejo, muy distraída. El viejo, el otro, el de Catán, tiene en hora valle, que ya cuando el presente es 20, la hora más que tenemos es 14. La idea es que aquel mantenga, no le puedo meter más, el viejo que tenga 14, 15, cuando llegamos a Tapia le van los dos, tres por la misma vida, nosotros como una guerrera. El de Mano Sur es como una guerrera. Uno de Catán, otro de Marín. Cuando llegan a Tapia le se juntan, entonces ahí podés ponernos cada 7 minutos. El tren de un rumbo, a los dos años. Hola. El 22. 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 futuro puestos control trenes esta obra que se está haciendo acá al costado que sería? esta es la extensión del andén 6 metros de extensión del andén para poder dar el paso a la tercera vía ah va a haber una tercera vía muchas gracias como te llamas? muchas gracias Mayra allí donde termina esta extensión del andén va a ir una tercera vía allí ya se están colocando las bases para el alero para esperar el tren sin tener problemas con la lluvia ni con el sol los nuevos bancos dependencias para los operarios allí viene la comitiva hola buen día buen día que tal? aquí vemos los molinetes hola buen día que tal? bien para hacer la sube hola buen día buen día allí tenemos los baños los sanitarios hola que tal? y allí vemos el móvil la garita de seguridad de vigilancia el puesto de vigilancia para controlar que no pase ningún hecho o ningún problema en la estación allí vemos la gente cruzando bueno allí termina la vía doble que en un futuro continuará allí podemos ver las parrillas de vía que están armando podemos ver para reemplazar lo que en este caso es la vía segunda pero más atrás la nueva vía porque hay una sola vía allí al fondo vemos el obrador la pila de balasto y el obrador allí vemos cruzando el colectivo 236 vemos el obrador donde guardan las maquinarias para los trabajos que se están realizando en esta estación uno de los accesos desde la calle y pronto será modificado porque por allí correrá la vía 3 aquí había un borgalón que ya lo han quitado y como pueden ver desapareció el tope el paragolpes que había para que las maquinarias no pasen allí podemos ver debajo la silueta de lo que era el antiguo andén bajo y por sobre él los nuevos andenes altos aptos para las formaciones de puertas elevadas no de pisos elevados como dicen algunos porque el piso de las formaciones es el mismo nivel tanto en los que tienen escaleras como en los que no solamente que las nuevas formaciones suprimen las escaleras para que la gente con movilidad reducida pueda subir sin tener que valga la redundancia subir por las escaleras daniel loboa gerente de la línea belcano sur ¿cómo evalúas las obras que se están efectuando hasta el momento acá en la línea M y qué expectativas tenés a futuro? la verdad que bien contento bueno se vienen avanzando con los plazos ya la semana que viene estamos empezando a circular por la por la vía nueva entre libertad y marinos que era todo un desafío tener doble vía en este sector así que bueno nada viendo los avances que vienen vienen en el mismo tiempo que estábamos planeado ¿no? ¿tenemos alguna fecha estimativa como para la terminación de la renovación de vías? la renovación de vías falta muy poco tiempo calculo que en 60 días como mucho creo que antes ya vamos a tener toda la vía renovada una alegría para todos los vecinos si, si bueno aquí podemos ver cómo van los avances de obra de la duplicación de vías entre libertad y la estación marinos del crucero general Belgrano en el partido de Merlo así podemos ver los operarios trabajando y atrás la máquina abateadora niveladora hola buen día acá tenemos los durmientes las pilas de durmientes para armar las nuevas vías y aquí lo que parecería que va a ser un cambio de vía esto va a ser un cambio de vía muchachos? eso va a ser la ubicación del futuro cambio de vía la ubicación del futuro cambio de vía ¿como te llamas? Rodrigo ¿qué cargo tienes acá en la obra? soy jefe de obra de todo lo que sería la parte de vía de 2004 ¿cómo va la obra? ¿qué estamos viendo en este momento? en este momento estás viendo lo que serían las obras de acceso a la estación la vía que se va a renovar y la vía nueva que antes no existía que se duplicó de cero dentro de la obra nuestra en el futuro se va a renovar la estación completa y se va a colocar una serie de nuevos cambios para la nueva vía tercera que se va a hacer del lado izquierdo el andenista vamos a tener una tercera vía exactamente bueno para mucha más flexibilidad para los cambios y las llegadas de formaciones exactamente para permitir que Marino sea la nueva estación cabecera con un servicio con mayor frecuencia con mayor calidad y bueno bastante mejoras para todos los vecinos acá en la zona ¿cuál es el plazo o el tiempo estimado que aproximadamente estarían terminando las obras? toda la parte de vías tendría que estar terminando para agosto o septiembre aproximadamente junto con la estación y se está tramitando una adienda que incluyen algunas obras adicionales con plazo a febrero que ya son cosas extras bueno te agradecemos pero por favor que tengas buen día igualmente gracias damos un poquito más hasta donde está la máquina que ya termine el gol aquí podemos ver la máquina aquí podemos ver la máquina aquí podemos ver también los rieles los rieles algunos de los rieles que han quedado que se van a seguir utilizando para armar los tramos de vía más allá tenemos más rieles aquí tenemos más durmientes la maquinaria que está trabajando para nivelar la vía esta máquina acomoda el balasto nivela la vía con las bateadoras vemos la enormidad de esta máquina marca Hasco del grupo Rottio la empresa Rottio acá tenemos muchos más rieles y allá al fondo si pueden apreciar no sé si yo la veo pero no sé si la cámara alcanza a tomar se ve la luz la locomotora es una de las locomotoras del tren de trabajo que está parado por allí del lado derecho también trabajando en las vías fijémonos los rieles aquí tenemos la indicación del peso 54 kilos y la denominación ADIF marca ZZ bueno esto fue todo desde la estación marinos del crucero general verano frenes historias y muertos en la estación en la estación pero no 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 ¡Gracias!